¿Dónde vamos? Echarle el agua ¿Dónde está el problema? Pobrecito, ya está cansado ¡Ay, quédate, quédate! ¡Ay, quédate! ¡Gira! ¿Está bien? Sí ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay, ya no lo he visto! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se baña la basura y ronda así Pero ya se tapó por eso no llega Yo creo Aquí lleva la botella de esa ¿Cuál? La limpia ¿Cuál botella? De esa Ya lo traemos Tengo que venir a limpiar Bueno, esto ¿Dónde está? Traemos al legón ahí ¿Cuál legón? Es el que se quemó de abajo ¿Qué? ¿Qué? Es el que se quemó de abajo ¿Qué es lo que pasa? No es ahí afuera Es un ojo de agua Es que, amor Es que Es manantial Un ojo de agua No pasa si pasa Por eso no llega El agua ¿Verdad? Aquí es uno que te voy a quitar Todo es duro Dejar la tierra Y ahora sí está saliendo Ahora sí Si le pones el dedo Ahí donde está la manguera En la boca de la manguera No aquí No allá Pero porque sientes como Jala el agua ¿No tú ves? Ay, qué recio No Sí, la jala Pero no tan No, pues tampoco Te va a meter Por la manguera Pues ahora tú dijiste No te vayas Acá me entra Ahora sí se mira Hay que correr La hoja Por allá No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!